Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Carta de Judas, versículo 3 Bueno, buenas tardes Vamos a orar y dejar este tiempo en las manos de Dios que nos ayude para poder entender lo que Él también quiere que entendamos en cuanto a la exposición de la palabra y que Dios nos ayude a través de su gracia y su Espíritu Santo Amén Pues te damos gracia a Dios que eres bueno que eres fiel gracias por este rato que nos permite de exponer tu palabra de engrandecer tu nombre de darte la gloria, la honra, la alabanza por este tiempo de inmensa misericordia que tienes sobre nuestras vidas que tu Espíritu Santo nos enseñe nos dé el entendimiento de lo que tú quieres que hagamos con respecto a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta que tú nos hagas comprender las verdades bíblicas a Dios y nos ayude a tener ese celo para poner por obra lo que tú nos enseñas Dios, y que tú seas glorificado a través del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Amén, Padre Vamos a la carta de Judas y estamos ya finalizando esta carta entramos, si Dios permite hoy en el versículo 25 y yo creo que nos tomará dos clases no creo que la acabemos hoy entonces daremos una clase hoy y la próxima, si Dios permite acabamos con la carta de Judas pero haciendo un corto preámbulo y un breve resumen de los puntos más destacables sobre todo en cómo estamos dividiendo estos 25 versículos destacar solamente los títulos y las divisiones de ellos para que lo tengamos en cuenta en cómo venimos estudiando esta carta y dijimos que los versículos número 2 habló de la salutación aquí Judas como siervo de Jesucristo y medio hermano de Jesús no es ningún apóstol vimos en los versículos 3 y 4 el propósito y el peligro de los apóstatas este es el tema, digamos, central de los falsos maestros y de las apostasías que estaba inundando las iglesias y en este siglo I Judas está escribiendo a los lectores haciendo advertencias precisamente en contra de estos falsos maestros pero los versículos del 5 al 16 también vimos las características de estos falsos maestros y sus consecuencias o sea, no solamente cómo son sino qué es lo que hacen cuando permitimos sus engaños la consecuencia de sus hechos y sus enseñanzas esos son los versículos del 5 al 16 el cuarto punto estuvimos hablando de la parte más extensa de los versículos del 17 al 23 o una de las más extensas donde estaba la exhortación a nosotros como cristianos para saber cómo combatir con los apóstatas con estos falsos maestros entonces lo que nos está dando aquí es una exhortación a la iglesia quienes somos nosotros como cristianos para saber refutar las cosas bíblicamente como nos enseña la palabra de Dios ya estamos en los versículos 24 y 25 que es esta doxología final y en estos dos versículos venimos viendo vamos a tomar la altura ya hemos visto el 24 y vamos a iniciar el 25 pero aquí hay un compendio muy rico y es que lo que estamos viendo es que Judas aquí entra en un en un punto donde realmente él glorifica a Dios él exalta a Dios por todo lo que viene haciendo conforme aún en medio de las dificultades aún en medio de los tiempos difícil Judas está viendo realmente cómo es Dios y eso es lo que nosotros debemos aprender aún en medio de las dificultades en medio de cualquier tempestad que pasemos como cristianos que nunca olvidemos que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos y esto es lo que Judas en cierta manera está viendo la grandeza de un Dios que es inmutable entonces puede ver por una parte las dificultades los engaños las hipocrecías este tipo de maldades de planes malévolos en cuanto a este falso o los falsos maestros pero a la misma vez la grandeza de un Dios que tiene el control de todas las cosas y es por eso que el versículo 24 dijimos hay unos puntos muy importantes y Judas dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria majestad dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos amén y no son cualquier palabra no son palabras simplemente que solamente en agradecimiento y nada más no hay una profundidad doctrinal en estos dos versículos y una de las cosas que vimos a modo repaso en el versículo 24 en esta grandeza de esta doxología que vimos que es una palabra compuesta que significa una exaltación o una adoración al Dios trino para que podamos tener el resumen más más completo de todo lo que significa esta palabra en la Biblia hay muchas doxologías antiguo nuevo testamento pero esta doxología es una doxología muy rica donde nos enseña el versículo 24 y aquel que es poderoso hablándonos de Dios el onipotente el que todo lo puede el único poderoso es un Dios que nos ha salvado y nos ha salvado solo y exclusivamente por la gracia de Dios o sea la salvación tuya y mía es una salvación 100% de Dios y 100% de gracia esto no nos exima a nosotros como responsables ante lo que oímos del Evangelio nosotros oímos el Evangelio y el medio por el cual nosotros aceptamos una salvación que no deja de ser que es por gracia es por el único medio de la fe entonces por la fe recibimos esta salvación tan grande y no solamente vemos un Dios que nos ha salvado hemos visto también en el mismo versículo un Dios un Dios que nos guarda un Dios que aun cuando no comprendemos aun cuando nosotros no somos conscientes muchas de las veces Él es un Dios que nos está guardando como la niña de sus ojos otra cosa que jamás debemos olvidar aunque no lo veamos aunque no lo sintamos eso no importa la vida cristiana no se trata de sentimiento se trata de creer de fe de llegar a la meta hasta el fin porque Él merece la pena porque Él es todo Él es real entonces este mismo Dios que nos ha salvado a través de la predicación del Evangelio es el mismo Dios que nos está guardando pero dice en el versículo número 24 sin caída es una sin caída de la gracia de Dios no que no pequemos porque pecamos y el mismo apóstol Juan nos enseña y si pecáis abogados tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo pero dijimos que este estar sin caída en la gracia cuando estamos en Cristo en esa protección y en esa seguridad lo que está implicando en el contexto a los gálatas cuando está hablando de que si en la ley queréis vivir de la gracia habéis caído pues de la misma manera que tú y yo podemos cumplir la ley es de la misma manera que también podemos caer de la gracia la ley no la puede cumplir ningún ser humano podemos estar en la gracia que es aquel quien cumplió toda la ley eso es distinto pero esa es la seguridad de salvación que muchos pierden este privilegio y siempre es claro y creo que es importante reiterar que esto no nos abre la puerta a pecar el verdadero cristiano nunca va a estar satisfecho con el pecado somos imperfectos pecamos ojalá esto se acabara pero la realidad es que esto realmente se va a acabar cuando estemos libres de la presencia del pecado cuando estemos cara a cara con nuestro Señor entre tanto vamos a estar peleando la buena batalla de la fe pero un cristiano no es una persona que vive pecando como antes hacíamos antes de conocer a Cristo y aquel que dice bueno entonces cogió la ganó la perdió no la guardó es más difícil hacer una doctrina de todos esos puntos que creer lo que realmente Dios nos enseña tú eres un hombre nacido de Dios y tú no puedes pecar porque la simiente de Dios está en dónde en ti como manera como estilo de vida como un hábito continuo tú no puedes permanecer en ese pecado como con anterioridad hemos permanecido antes de conocer a Cristo más sencillo y entonces lo que nos enseña Pablo a los filipenses es que nos ocupemos entre tanto que tenemos este tiempo que Dios nos permite que nos ocupemos en nuestra salvación con temor temblor y eso es lo que estamos haciendo trabajando involucrados con lo que tiene que ver tocante a la salvación como miembros del cuerpo de Cristo de su iglesia pero estamos ocupándonos en sus asuntos en ningún texto ni ninguna versión dice que cuide tu salvación tú eres quien la tiene que cuidar más bien Dios es el que nos cuida Él implanta ese temor en nosotros y Él es el que nos da esas fuerzas para seguir adelante entonces vemos que no solamente es el que nos ha salvado sino también el que nos está guardando sin caída pero aparte de todo esto dijimos en el versículo número 24 que hay un propósito con todo y es para eso no acaba ahí para presentarnos sin mancha a la iglesia de Cristo cuando se presente a Dios será una iglesia sin mancha totalmente limpia en la presencia en la presencia de su gloria y dice que todo esto lo hará con gran alegría y entonces estuvimos hablando también de lo que sería arrebatamiento lo que será tribunal de Cristo y lo que serán las bodas del Cordero nosotros entre tanto estamos en esta tierra somos la novia de Cristo pero la Biblia nos enseña que el arrebatamiento el tribunal de Cristo apunta hacia las bodas del Cordero y entonces cuando Él toma esa iglesia para presentarla delante de Dios sin mancha con gran alegría es una iglesia sin mancha y sin arruga es una iglesia que está vestida de lino blanco de lino fino resplendeciente lavada por la sangre de Jesucristo y es ahí donde nos quedamos pero el versículo número 25 que es el que vamos a tratar de entrar que creo que no nos dará tiempo tomará un par de clases Judas sigue enseñándonos algo más aún todavía tocante a lo que tiene que ver con esta doxología y ya que hemos visto que el mismo Dios que nos ha salvado es el mismo Dios que nos está guardando y es el mismo Dios que nos está guardando es el mismo Dios que nos está santificando es el Dios que nos presentará sin mancha delante de su gloria y lo hará con gran alegría eso es un punto muy importante todo esto vemos en medio de todo ello que vemos a un Dios que se goza Él se está gozando es como paradójico pero aún en medio de lo que tú y yo creemos que ya no podemos que estamos en momentos críticos o desanimados o que a veces hay muchas dificultades recuerda este texto Él es un Dios que está obrando en nosotros en el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas y no le falta el gozo la alegría porque Él ve e inclusive el autor de Abraham nos está enseñando también cuando Cristo muere viendo el gozo dice por por delante Él se está gozando en medio de nuestros problemas porque Él es quien está custodiando y arreglando nuestros problemas Él se está alegrando en la obra que está haciendo nosotros como Pablo dice porque había un convencimiento que Dios había iniciado una obra y que la estaba perfeccionando hasta el día de Jesucristo y nosotros como cristianos debemos de buscar que no nos falte ese gozo que nada ni nadie nos robe el gozo de Dios no importa digo no importa lo que tú y yo vivamos ni donde estemos ni donde Dios nos tiene en el sentido de lo que tengamos que pasar lo importante es que tú y yo sepamos que somos llamados a regocijarnos en el Señor siempre y otra vez os digo dice Pablo creyendo los filipenses regocijaos en el Señor siempre si tú quieres ver un buen termómetro en cuanto a tu cristianismo o yo con el mío algo importante es en qué te gozas en qué me gozo en qué nos estamos regocijando y si no nos estamos regocijando que es una desobediencia puesto que es un imperativo entonces ¿quién o qué nos está robando el gozo? porque ese es un gozo que nos está enseñando que debemos de tener como un mandato que Dios nos está dando entonces si como cristianos claro que no estaremos siempre en esa actitud ojalá pero si tu vida en mi vida es una vida que está ausente del gozo de Dios de ausente del gozo de la salvación es porque algo está influyendo tu salvación a la mía no como pérdida pero si estando enfriando o robando o separando ese gozo y siempre lo que hay algo que nos falta en ese ingrediente por lo que sea si es más de uno es el pecado entonces si no estamos gozándonos o regocijándonos en el Señor siempre entonces significa que algo o alguien nos está robando el gozo del cual Dios nos llama que estemos llevando hacia adelante en cuanto a su persona entonces nosotros vemos ahora aquí en el versículo número 25 y otra de las cosas importantes que vemos es dice al único Dios nuestro salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria majestad dominio y autoridad antes de todo todo tiempo y ahora por todos los siglos amén algo de lo que nos está enseñando ahora Judas en esta misma doxología los versículos 24 25 está claro y es convincente que dice que es al único Dios nuestro salvador por medio de Jesucristo a mí me gustaría hasta aquí nada más no seguir con el versículo porque como digo tomará otra clase porque hay dos cosas importantes pero esta parte del versículo este inicio del versículo número 25 yo veía dos puntos una de las cosas que nos está enseñando es el único Dios y el otro punto del que vamos a hablar el único salvador entonces este tipo de expresión que nos está dando Judas y que entra en esta gratitud inmensa con Dios y que está dando esta alabanza al único Dios trino nota que cuando aquí habla de la persona de Dios aunque habla de sus personas pero en cuanto a la esencia divina de su ser habla de un solo ser divino en la Deidad y esto creo que es un punto un punto que merece la pena de que paremos y desarrollemos un poco para poder comprender algo más de lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios por eso es que lo que vemos aquí en este versículo esta gran dosología avala una de las cosas importantes que la Biblia nos enseña y es la creencia como cristianos en un solo Dios esto es lo primero que nosotros vemos aquí en el versículo 25 único Dios nuestro salvador esto es muy importante porque lo que está excluyendo es todo aquello que podamos hacer nosotros nuestra mente semejanza a Dios o todo aquello que pudiéramos creer como existencia de un Dios no conocido o un Dios menor o aquello que pudiéramos atribuir como Dios no esto no nos deja con ningún tipo de margen para creer esta cosa entonces descarta la idolatría en primer lugar y también está descartando lo que tiene que ver el politeísmo que es la creencia en varios dioses que es una palabra compuesta del griego donde poli es mucho y teísmo viene de teo de Dios entonces lo que Dios enseña lo que nos está enseñando y un punto importante que no debemos pasar por alto es que debemos de recordarnos que nosotros los cristianos somos monoteístas con esto no quiere decir ya he hablado con Ruth en cuanto a lo que está ocurriendo con la guerra y demás con esto no quiere decir de que la persona porque también los musulmanes el islam el corán son monoteístas la iglesia católica también en el sentido de un solo Dios nosotros estamos viendo los mismos judíos también son monoteístas y están cohabitando están viviendo aunque están lo que están pero eso no quiere decir que nos va a salvar porque creamos en un solo Dios es conocer el carácter de Dios y recibir a la persona del Dios Hijo en nuestros corazones como Señor y Salvador entender que quien muere en esa cruz es el Dios hombre es que la segunda persona de la Trinidad se hace hombre viene a morar en este mundo y él muere en la cruz sin dejar de ser Dios pero sin dejar también de ser hombre esa es la diferencia de todas las religiones dentro aún del monoteísmo entonces no por ser monoteísta hablando de las religiones que están alrededor de Israel los judíos necesitan el otro día oramos por lo que está ocurriendo en la guerra pero si algo importante nosotros podemos ver por la misma historia esta mañana compartimos un poco de lo que aparece en la Biblia en cuanto a esto también del sábado 83 y algunas citas más si hay algo que nosotros debemos de tener bien claro es que los judíos necesitan a Cristo igual que todos y que es un pueblo reverde es un pueblo que se está ostinando contra Dios y viene por siglos rechazando al Mesías y si nosotros tuviéramos que hablar de la soberanía de Dios todo lo que le está pasando a Israel en este punto que es algo que el diablo haya podido hacer ante un Dios que no tiene poder para limitar o para frenar un Dios que ha permitido que esto acontezca aunque sea de manera cruel pero porque ellos mismos están siendo reverdes y no están recibiendo a Jesucristo y al Mesías vino hace dos mil veintitrés años veíamos unas escenas es curioso ver por un informe que hay de más que de la misma manera que en esa mañana de lo que aconteció el sábado a las seis de la mañana hubieron gente cristiana de una iglesia que fueron a evangelizar en Tel Aviv y le rechazaron por completo cristianos evangelizando lo echaron se burlaron y dijeron ni se te ocurra aquí evangelizar a nadie pero a la misma vez esa misma noche esa misma mañana que ese gran campamento de los jóvenes yo no sé si habéis visto un vídeo pero aparece en medio de todo el campamento que aparentemente es una fiesta por la paz pero con la estatua de Buda vienen grandes es una estatua que aparece grandísima imagínate que que antagónico para esto no pero estaban celebrando el orgullo gay el orgullo de la paz ahí había de todo la pregunta es Dios sigue siendo Dios y el hombre sigue siendo hombre muerto en delitos y pecado pero el pueblo de Israel es un pueblo amado por Dios es una nación que debemos orar sí pero es una nación que necesita a Cristo como todas las las naciones e inclusive más que nadie lo que le está viniendo ellos están confiando hablamos antes en los hombres en los carros de a caballo como dice Isaías ellos están confiando más en un presidente de los Estados Unidos un aliado fuerte que eso es lo que habla de la carne ese es el brazo fuerte esos son los carros de a caballo más que en el Dios de la Torah entonces vemos nuevamente el conflicto que ellos tienen por haber tenido un privilegio que eso no lo exime de la verdad que Dios les ha dado como pueblo y como nación pero que siguen rechazando y esto es algo muy curioso yo cuando veía este tipo de noticias y miraba alguna de las cosas siguen rechazando a Dios y están abriendo puerta a todas las inmoralidades que la misma ley moral de Dios en la Torah les prohíbe entonces lo que están es transgrediendo las leyes morales de Dios que cada quien tiene pero las leyes físicas que también Dios les dio en esa Torah entonces no hay excusa Dios está tratando con su pueblo sin lugar a duda como tratado con cada uno de nosotros lo que hablamos el otro día que cuando venga Cristo Él tratará de manera muy específica que esto es lo que yo decía tenemos que estar muy atento en cuanto a la iglesia porque volverá a tratar con su con su pueblo hasta ahora hay un tiempo de la plenitud de los gentiles y cuando toda la plenitud de los gentiles entre entonces en Romanos capítulo número 9 el pasado Israel capítulo 10 es el presente Israel pero el capítulo número 11 tú vas a ver el futuro de Israel y cuando haya entrado toda la plenitud de los gentiles cuando Dios diga hasta aquí los que son injertados en el olivo natural siendo rama silvestre cuando ya se ha injertado hablando de los gentiles entonces ya está ahí la iglesia entonces dice yo volveré otra vez y trataré con mi pueblo para que todos esa totalidad no tiene que ver con todos todos los que reconozcan lo que dice Zacarías capítulo 12 versículo número 10 no Cristo venga y pise sobre el monte de los olivos se partan dos y ellos puedan reconocer y llorar como llora por el unigénito que traspasaron a Cristo cuando ellos tengan esa misma confesión y ellos puedan creer la misma verdad bíblica entonces esos serán salvos pero ojo porque eso será un trato ya directamente de Dios con su pueblo otra vez y aquí es donde uno ve de manera masiva ¿no? al pueblo judío nuevamente entonces no sabemos pero lo que si sabemos que tenemos que estar como iglesia nosotros orando por judío orando por palestino orando por ucraniano orando por ruso necesitan a Cristo este es el pecado de todo hombre ¿verdad? la hostilidad y el pecado en sus vidas muertos en derechos y pecado y se creen que son dioses me llama la atención como este este pueblo todavía Israel está buscando la alianza ¿verdad? buscando a la potencia mundial de los Estados Unidos para ver hasta donde puedo avanzar y cual es mi respaldo entonces ahí no está no está confiando ya en Dios para entrar pero son días delicados tenemos que estar preparados con Cristo entonces dos puntos ¿no? al único Dios versículo número 25 y al único Salvador y esto es lo que nos ve o nos hace ver aquí la palabra de Dios tocante a lo que tiene que ver con excluir todo lo que nos venga del único Dios vivo y verdadero y esto es algo que podemos ver a lo largo de todas las escrituras tocante al primer punto al único Dios alguno de los versículos que pueda ayudarnos a ellos vamos a Deuteronomio capítulo número 6 en el versículo número 4 escucha oh Israel el Señor es nuestro Dios el Señor uno uno es hay múltiples versículos que pudiéramos ver pero este es un versículo se llama Shema los judíos esta tensión de oír lo que Dios tenía para con ellos en medio de tanta corrupción tanta inmoralidad y sobre todo tanta idolatría en un mundo politeísta en estos días donde Dios había escogido a este pueblo Deuteronomio capítulo número 6 y 7 recordemos en el 7 versículo número 6 que Dios escoge una nación la más pequeña la más insignificante pero a la misma vez que es escogida como nación como un pueblo de Dios tiene un deber que es donde ellos fracasaron y todo el dilema que vemos de Israel tiene que ver con esta negligencia de los judíos y es para hacer luz a las a las naciones y mostrar la grandeza de un Dios tanto a judíos como a gentiles y ellos violaron este mandato de Dios esa es la principal tarea que tenían los judíos pero aquí nos está enseñando la palabra de Dios en cuanto a Dios único Dios es único el único Dios vivo y verdadero existe uno en esencia y tres en persona y claro que tenemos que tocar un poco con respecto al misterio de la trinidad porque es importante dentro del mismo cristianismo siempre hay mucho dilema tocante a lo que es la trinidad bíblicamente y aunque como bien decimos la palabra trinidad en sí no es una palabra que aparezca en la biblia esto lo usó los primeros uno de los primeros padres tempranos de la iglesia llamado Tertuliano hizo una palabra que era tres en uno o lo que tenía que ver con trinitas en latín como hablando de tres personas pero con una sola esencia lo que nos está enseñando la palabra de Dios y esto es algo muy grande lo que nos dice aquí en esta doxología al único Dios Jehová nuestro Dios también dice de Deuteronomio el Señor uno es la pregunta es uno es en qué uno es en el en el seno de la deidad porque no se puede dividir la esencia de Dios uno es tocante a la esencia misma del ser de Dios no puede haber una separación como tampoco puede haber una división porque en el momento que hubiese una división en la esencia del ser divino de Dios entonces hablaríamos de tres dioses que ese es el modalismo también donde aparece que tienen modas o modelos o se cambian en diferentes dioses entonces es importante que nosotros entendamos que Dios es uno en esencia yo hace tiempo estudiando me quedó de la mejor manera que podemos entenderlo Dios es uno en esencia pero Dios es tres en persona la esencia el ser de la deidad divino de Dios en el seno de la deidad no hay división alguna es uno y es indivisible todo es igual un solo Dios pero cada uno tiene su persona y su personalidad entonces Dios es uno en esencia pero Dios es tres en en persona entonces significa que el Padre tiene su persona y su personalidad que el Hijo tiene su persona y su personalidad y que el Espíritu Santo tiene su persona y su personalidad a la misma vez en cuanto a la esencia del ser divino de Dios el Hijo no es menos que el Padre como el Espíritu Santo no es menos que el Hijo son iguales en cuanto a la esencia del ser divino de Dios en la deidad de Dios pero son tres en cuanto a personas con cada persona y su personalidad y aunque esto parece algo fácil porque igual aquí lo hemos estudiado con el seminario también, dimos clases sobre ello tocando la teología propia pero no todos lo entienden bien cuando uno lo entiende bien lo comprende y lo cree y lo recibe, lo abraza entonces eso es algo de lo cual también nosotros pudiéramos gritar como aquí gritaba Judas al único Dios esa seguridad de la triunidad de Dios como también se define entonces la Biblia enseña de manera muy categórica que el único Dios vivo y verdadero que estamos viendo existe como una triunidad o trinidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Espíritu Santo vamos a ver en Isaías capítulo 45 versículo número 18 y es curioso ver que aunque son tres personas distintas cada uno con su persona y su personalidad sin embargo a la misma vez comparten una misma naturaleza o esencia divina eso es a la misma vez por eso es separar Dios es uno en esencia Dios es tres en persona y de ahí que lo que estamos diciendo en cuanto a esencia y a persona pero detrás del concepto de la unicidad está la afirmación bíblica del monoteísmo y dice en el versículo 18 Isaías capítulo número 45 dice porque así dice el Señor que creó los cielos Él es Dios que formó la tierra y la hizo Él la estableció y la hizo un lugar deseado sino que la formó perdón y no la hizo un lugar desolado sino que la formó para ser habitada yo soy el Señor y no hay ningún ningún otro yo soy el Señor y no hay ningún ningún otro yo soy Dios en cuanto a esencia el monoteísmo yo soy un solo Dios y no hay otro en cuanto a Dios pero en cuanto a la persona y su personalidad en persona son tres pero lo que nos está declarando cada vez que encontramos la vida Dios es uno en esencia pero tenemos que saber que también existe Dios en tres personas y eso cada quien tiene su persona y su personalidad Dios es uno en esencia y tres en persona Dios es uno en tres personas pero sin embargo si dijéramos que Dios es uno en esencia y tres en esencia sería una contradicción sería no creer lo que nos está enseñando en cuanto a ser uno en cuanto a su edad su esencia la naturaleza el ser divino y tres en persona bueno eso sería algo contradictorio ¿por qué? por lo que dijimos porque el seno de la edad es indivisible no se puede dividir ¿entendemos un poco? es importante aunque lo hayamos dicho en otras ocasiones porque es sumamente importante entender estos principios si por ejemplo el seno de la edad fuese divisible como hemos dicho entonces habría tres dioses si la deidad se puede dividir entonces hay dioses y si hablamos de tres personas como tres dioses entonces hay división entonces hay politeísmo o lo que bien se le llama a esta secta como el triteísmo que también existe ¿qué enseña el triteísmo? dice que es una herejía que enseña que hay tres diferentes dioses en la trinidad y esto niega la enseñanza bíblica de la unicidad en la deidad eso es lo que enseña tres diferentes dioses en la deidad pero lo que está es negando la enseñanza bíblica de la unicidad en la deidad no tres sino Dios uno en esencia pero si tres en persona si dijéramos que él es una persona y tres personas sería igualmente una contradicción y a esto es lo que se le llama el modalismo que es otra secta ¿y qué es lo que enseña el modalismo? el modalismo dice que es una herejía que enseña que el hijo y el espíritu santo son solo modalidades de la existencia de Dios o formas como se manifiesta a sí mismo negando las tres distintas personas de la de la deidad pero es que de esto no te pueden imaginar lo que hay por iglesias sobre todo en Latinoamérica y parece que es algo que está muy lejos grandes movimientos sobre todo pentecostales en este caso de lo que creen y confianza el credo de ellos es este y si no está fino como que lo aceptas como supuestamente si son pentecostales si son evangélicos por eso digo estudiar esta doctrina sobre todo la doctrina de la trinidad es inmensamente relevante y ellos son los que declaran unitarismo ser unitario en el sentido de lo que también enseña de que sí que si bien Dios es el espíritu santo o es Dios el padre pero si él se puede cambiar y tomar la forma del hijo también y tener un Dios o bien puede tomar la forma en un momento adecuado dependiendo cómo y ser el espíritu santo no cada uno su persona y su personalidad por eso digo esta regla no falla Dios es uno en esencia no hay división no hay cómo poder dividir porque ese es el seno de la deidad eso es indivisible intocable solo es un Dios pero en cuanto a personas y personalidades hay tres personas tres en persona y eso es importante entenderlo porque el unitarianismo enseña la existencia de una sola persona negando la trinidad de la deidad lo que en verdad está usando simplemente es una persona pero que a la misma vez también está negando las otras dos personas como que forman parte de la de la deidad de Dios entonces la Biblia nos enseña que Dios es uno y eso es importante no hay tres diferentes dioses en la trinidad y Dios es tres hay un solo Dios que existe en tres personas y es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo las tres personas de la trinidad son verdaderas y a la misma vez son distintas personas son verdaderas y son distintas personas no se deben de confundir ni se pueden si lo hacen pero violando lo que Dios nos enseña son perfectamente iguales como dijimos el Hijo no es menor que el Padre el Espíritu Santo no es menor que el Hijo me gusta cuando preparé lo de teología propia algo leyendo de lo que escribió Tozer y yo creo que este lo escribí porque esto es algo que nos ayuda mucho a poder entender de una manera muy resumida lo que dimos y lo que es extenso en sí mismo como doctrina y Tozer decía lo siguiente tocante a la trinidad dice tiene suma importancia que pensemos en Dios como trinidad en la unidad sin confundir a las personas ni dividir la sustancia solo así podremos pensar de manera correcta sobre Dios y de manera digna de Él y de nuestra propia alma es una conclusión muy buena y muy rica de lo que hemos dicho y de lo que Tozer escribió en cuanto a modo reflexivo de la trinidad Deuteronomio capítulo 4 versículo número 39 este es un texto que nos señala algo relevante como algo imprescindible para una buena y saludable doctrina debemos de aprender debemos de reconocer hoy en nuestros días en el tiempo que Dios nos da para estudiar para saber para aprender sobre esta gran verdad y no solamente poder conocer sino a la misma vez meditar o reflexionar sobre el carácter o la persona de Dios en cuanto a nuestros pensamientos en nuestro hombre interior y es por eso que en Deuteronomio capítulo 4 versículo 39 dice por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro Dios es uno en esencia no hay otro Dios es tres en en persona tocante nuevamente aquí con respecto a la deidad entonces Dios es uno en en esencia no hay otro puro monoteísmo el único Dios vivo y verdadero y eso es lo que creemos nosotros como cristianos lo que tenemos no solamente que seguir creyendo sino que seguir confesando y seguir enseñando y esto es algo que se debe de enseñar porque es donde más sutilmente el diablo siempre se mete con enseñanza o herejías falsas y te digo te asombraría ver a cristianos iglesias grandísimas mega iglesias que confiesa este tipo de de doctrina errónea que no creen en la trinidad entonces creen una sola persona convirtiéndose o entre dioses diferentes y eso es algo muy prolífero sobre todo en latinoamérica y y no está lejos en siglos ni años sino que eso está al día de hoy solo el señor Jesús por ejemplo es una iglesia muy grande ellos confiesan eso entonces nosotros debemos estar siempre preparados para exponer lo que la palabra de Dios nos enseña y por otra parte tenemos también los textos de Jehová también quita la deidad en cuanto a la persona de Jesús cuando ellos rebajan a Jesús como un Dios menor entonces no están viendo que Jesús es Dios igualmente con el Padre están dividiendo lo que es uno en esencia tocante a la deidad al seno de la deidad de Dios que no es divisible ellos lo están dividiendo sacan al hijo lo ponen en otro grupo lo ponen en un ser un Dios más pequeño bueno ya están tocando todas las sectas las más cercanas que están en nuestro entorno tienen que ver algo con estos principios tocante a Jesús o tocante a la doctrina de la Trinidad ellos rebajan a Jesús le quita parte de lo que tiene que ver con la deidad y lo hace simplemente un Dios menor como alguien diferente a Dios el Padre cuando uno toca a ese solo ser uno en cuanto a esencia un único Dios vivo y verdadero todo lo que sale de ahí nunca es nada bíblico por eso este misterio es algo que a la misma vez aunque de manera paradójica aunque sea un misterio tiene que ser algo revelado también en nuestro espíritu por lo que la palabra de Dios nos está enseñando y digo a veces pudiéramos estar muy confiados en aspectos que creemos tocante a esta doctrina pero si no lo tenemos bien en su sitio pudiéramos estar en el lugar correcto entonces vemos aquí también Deuteronomio que nos manda a reconocer a reflexionar a aprender que no solamente Dios es único arriba en los cielos sino que también abajo en la en la tierra ese es un dato importante en los cielos y en la tierra no hay otro Dios único vivo y verdadero en el versículo número 25 vamos a ver la segunda parte en Judas al único Dios nuestro Salvador y dice por medio de Jesucristo nuestro nuestro Señor es importante ver como solamente Dios nos ha podido salvar siendo el único Dios y ahora toca la persona de Jesucristo no solamente como un Dios que nos salva sino Jesucristo como mediador y es tan grandioso el poder del mediador que no ha dejado de ser Dios y a la misma vez se hizo hombre y me dio en la cruz por los hombres imagínate si es algo tan grandioso que el único sacrificio de Cristo tiene un valor incalculable que todo el mundo que acuda en arrepentimiento y en fe es algo esto no lo pudo hacer ningún hombre ni el mundo entero aún porque el mundo entero de Adán en adelante todos venimos muertos en nuestros delitos y pecados excluyendo a Cristo nos está enseñando que cuando Él viene a esta tierra y se encarna el Dios Hijo se encarna toma la forma y es hombre entonces cuando Él les pone su vida en expiación por nuestros pecados y muere en esa cruz como maldito a Dios porque es hecho pecado en el momento de su crucifixión es la única manera en la que el ser humano tiene para poder ser salvo de la ira de Dios el Padre y esa es una grandeza que muchas de las veces tenemos la tendencia a que se nos olvide pero solo Dios a través de Jesucristo pudo lograr una obra grandiosa a través del único mediador de un solo Salvador y desde el Antiguo Testamento la Biblia es clara y concisa tocante a esta salvación nosotros vamos a ver en Salmos 3 versículo número 8 o Jonás capítulo 2 versículo número 9 la salvación viene de quien del Señor la salvación única y exclusivamente viene del Señor del único Dios vivo y verdadero lo que nos está enseñando aquí Judas al único Dios nuestro Salvador pero es por medio de Jesucristo que llega a ser nuestro Señor Dios como el único Salvador pero por medio de Jesucristo para que Él sea nuestro Señor para que Él sea nuestro Curios como se dice en griego para que Él sea nuestro Amo nuestro Dueño absoluto para que nosotros lleguemos a ser siervos de justicia siendo libertados de la esclavitud del pecado como dice Pablo Romanos vienesemos a ser siervos de justicia esclavos por amor no que es lo que la palabra dolo significa siervo en el griego esclavo por amor pero lo que dice en el Antiguo Testamento es que tanto en el Salmo capítulo 3 en el versículo número 8 como en Jonás capítulo 2 versículo número 9 que la salvación solamente viene del Señor de nadie de nada más solamente es de Dios y de Él viene pero aun cuando la salvación viene del Señor sabemos que esto solo es posible como nos enseña aquí la dosología Judas a través de Jesucristo nota como dice en Juan capítulo 14 versículo número 6 Jesucristo mismo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre absolutamente nadie viene al Padre sino por quien por mí nadie viene al Padre sino es por mí entonces aun cuando la salvación viene del Señor Él es el único Dios que nos salva también es otra gran verdad que es por medio de Jesucristo cuando llega a ser nuestro Señor que nosotros podemos llegar a quien el Padre uno en cuanto a esencia Dios es uno pero tres en cuanto a personas que estamos viendo las personas de Jesucristo obrando conjuntamente con Dios aquí vemos al Hijo Filipense creo que es un pasaje sumamente rico en su contexto lo que venimos diciendo en el capítulo número 2 vamos a leer aquí unos versículos Filipense capítulo 2 versículo número 5 dice haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y ahora dice por lo cual concluyendo también Dios le saltó hasta lo sumo y le confrió el nombre que es sobre todo nombre pero con un propósito dice para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre y en cierta manera lo que nos está presentando Pablo aquí es esta humillación y exaltación de Cristo la obra resumida en cuanto a su encarnación el propósito que él tuvo cuando vino a este mundo para que los hombres puedan doblar sus rodillas ahora en tiempo en el que tienen vida y puedan confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y no que será el Señor Jesucristo ha sido es y será el Señor siempre pero es en vida cuando nosotros reconocemos doblamos nuestras rodillas nos arrepentimos y creemos en Jesucristo como lo que realmente nos enseña la palabra de Dios que nosotros confesamos y glorificamos como dice la última parte del versículo dice en el versículo número 11 que hemos leído y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor pero tiene que ver con una gloria para Dios el Padre Dios como Salvador pero Dios mediante o con el único mediador es Jesucristo para que Él sea nuestro Señor uno en esencia tres en persona estamos viendo al Padre estamos viendo al Hijo y veremos el Espíritu Santo y esta es una obra triunitaria no es una obra independiente el Hijo no nos salva a la cruz independizándose del Padre del Espíritu Santo no es una obra donde el Padre tiene un plan es una obra donde el Padre diseña es una obra donde el Padre ama manda a su Hijo unigénito al mundo el Hijo se entrega de manera voluntaria viene a este mundo toma forma de hombre se encarna la persona de un hombre se hace siervo se humilla se hace pecado es matado por los hombres pero muere por nuestras tragaciones y resucita para nuestra justificación y el Espíritu Santo es el que viene a morar a nosotros cuando nosotros hemos confesado a Jesús como Señor por eso 1 Corintios capítulo 12 en el versículo número 13 que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por medio del Espíritu Santo es imposible Jesús como un nombre simplemente como un nombre bueno aquí hay gente que se llama Jesús pero Jesús como el Señor solamente los que tenemos el Espíritu Santo podemos confesarlo y vuelvo a enfatizar los que tenemos el Espíritu Santo y los que sabemos lo que define la palabra en sí misma Señor lo que implica yo llamo a Jesús Señor es que yo soy un súbdito soy un siervo soy su hijo soy esclavo entonces no podemos si esto es lo que Jesús luego trata un poco en el sermón del monte porque me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando entonces la palabra que llama Señor a Jesús bíblicamente es una persona que no solamente hace lo que Dios le está enseñando sino que su voluntad se secha conforme el Padre nos está enseñando en su palabra por eso Jesús dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre ese es el que entrará en el reino entonces implica una obediencia a lo que Dios demanda en la palabra para con nosotros ese es el que dice Señor y hace no el que simplemente menciona a Jesús o habla de un Señor pero luego no hace o desobedece esa es la diferencia grande que encontramos en el libro de los hechos en el capítulo 4 en el versículo número 12 recarga de manera muy contundente dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos estamos viendo a Jesús como Señor el único mediador entre Dios y los hombres no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos sino solamente en el nombre de Jesucristo por eso es el salvador el Señor el mediador Jesucristo hombre en romanos tal vez de los muchos textos que pudiéramos seguir pero para ir concluyendo en romanos en el capítulo número 3 nos está exponiendo doctrinalmente una gran verdad que acontece en la obra de redención dicen en 3 23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios hasta la 26 siendo justificados gratuitamente por su gracia pero mira lo que dice por medio de la redención que es en Cristo Jesús es gratuitamente por la acción de la gracia de Dios pero en continuidad dice en el versículo número 24 el medio es de la redención que es en Cristo Jesús y ahí sigue hablándonos de Cristo y dice a quien Dios exhibió públicamente como propiciación aplacamiento de la ira que Dios tiene por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia Él está actuando cargando los pecados de toda la humanidad en el Hijo porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar versículo 26 en este tiempo su justicia con un fin con un cometido con un propósito y es el que nos dice a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús y solamente fe en Jesús esa es la fe bíblica o la fe salvífica la que toma la dependencia del calvario de la cruz de Cristo no hay otra la que procede de esa sangre vertida en la cruz de esa redención de esa expiación de esa propiciación si no hay una fe dirigida a lo que Jesús hizo en la cruz no hay salvación ese es el Jesús el que murió en esa cruz por nosotros entonces de grosso modo por encima no puede ver que esto no es cualquier cosa cuando las cosas no están puestas en su sitio de manera correcta vamos a ver siempre confusiones desalientos no sabemos ni quiénes somos porque falta mucho de las bases bíblicas y aferrarnos a ella con autenticidad con verdad sin que nadie ni nada nos mueva de ahí pero hay un versículo también que tampoco podemos dejar de leerlo y es primera de Timoteo capítulo 2 versículo número 5 donde vamos a a ver lo que trata este versículo de Judas la primera parte del versículo 25 donde vemos a Jesucristo como mediador es por medio de Jesucristo nuestro Señor que somos salvos aun cuando la salvación viene de Dios como dijimos único Dios y un único salvador dice porque hay un solo Dios ese es un buen principio como hemos visto 1 Timoteo 2 5 porque hay un solo Dios pero también hay un solo mediador cuando dice que hay un solo Dios se refiere a la esencia uno en esencia y cuando dice que hay un solo mediador en cuanto a la persona y personalidad de Cristo es Jesucristo como mediador es su persona y su personalidad dice entre Dios y los hombres esto es importante para entender como Dios Jesucristo Dios puede representar a Dios y a la misma vez puede representar a quien a la raza humana porque si Jesucristo no tuviese su deidad su personal y su personalidad jamás nunca él podría haber sido el mediador sin dejar de ser quien Dios por eso él sigue diciendo Dios es uno en esencia pero tres en persona y él toma ese desarrollo la funcionalidad del único mediador el que media en ambas partes y vamos a ver la definición en el griego que es algo muy rico y muy claro que nos ayuda a ver lo que significa esta palabra mediador pero este es un texto base y aclarativo para poder apreciar lo grandioso que es nuestro Dios la perfección como él nos ha salvado lo que realmente aconteció en esa cruz único Dios único mediador y sigue diciendo el texto entre Dios y los hombres Cristo Jesús me gusta mucho este detalle hombre Cristo Jesús hombre mucho de nuestro dilema a la hora de poder llevar una buena conclusión tocante a la deidad de Dios o quien muere realmente en la cruz es porque tratamos de separar a Dios con la humanidad o a Jesucristo con su deidad y a Jesucristo con su deidad con su humanidad y una de las cosas que ayuda mucho a entender se le llama la unión hipostática es que no se puede dividir ahora mismo Cristo está a la diesta del Padre pero como el Cristo glorificado o sea por toda una eternidad Jesucristo será 100% Dios en cuanto a su deidad y 100% hombre en cuanto a su humanidad así que cuando Cristo toma la forma de hombre cuando Cristo va a morir en la cruz Él es el que está muriendo por nosotros y algunos dicen bueno entonces que Dios murió por nosotros ese es el valor infinito que tiene realmente el sacrificio de Cristo aunque como esencia en el seno de su deidad no puede morir porque Él es eterno pero quien va a la cruz a morir cuando muere Jesús como hombre no puede morir una parte y la otra parte queda como viva por eso es un misterio que debemos de creerlo y entender lo que nunca debemos de hacer es separar no aquí muere una persona como hacían los gnósticos y aquí muere otra persona y este es un texto base para lo que venimos diciendo quien se dio a sí mismo en rescate por todos testimonio dado a su debido tiempo Cristo Jesús hombre Marty Long John Él lo definió de una manera hace muchos años leyendo sus estudios sus doctrinas lo que se ha escrito suyo y Él definía que la mejor manera para que no haya una confusión tocante quien es el que muere en la cruz o el ministerio de Cristo en la tierra era lo siguiente Dios hombre Dios hombre siempre tener presente que el Hijo es Dios hombre el Dios hombre y eso nunca más se puede separar como mejor podemos definirlo pero esto es una palabra o esta es una palabra que a veces aquí donde estamos en primera de Timoteo en el capítulo número 2 versículo número 5 la palabra mediador que es la palabra mesites en el griego que significa uno que va entre viene una palabra compuesta mesos viene de medio e imi viene de ir uno que va entre pero cuando nosotros vamos al diccionario expositivo del vine exhaustivo del griego dice lo siguiente y es muy sencillo lo voy a leer porque esto nos ayuda seguro dice que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento con dos modos en dos modos de donde dos modos perdón esta palabra se usa en el Nuevo Testamento de dos modos donde aquí se usa para describir uno que media entre dos partes con vistas a conseguir paz la salvación de los hombres demanda que el mediador poseyera la naturaleza y atributos de aquel ante quien él actúa y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos en favor de los que él actúa excepto el pecado solo estando a la vez poseído de la deidad y de la humanidad a la misma vez podría él abarcar las dos demandas del uno y las necesidades del otro además las demandas y las necesidades podrían hallar su satisfacción solo en aquel que siendo él mismo sin pecado se ofreciera a sí mismo como sacrificio de expiación en favor de los de los hombres entendemos lo hemos entendido o sea no hay en la faz de la tierra ni en toda una eternidad alguien que pueda representar las demandas de uno en este caso de Dios con sus atributos no deja sus atributos y no dejaría de ser Dios y a la misma vez lo que tiene que representar las necesidades y aquí habla del hombre de los hombres de ser salvo entonces uno tiene que satisfacer las demandas a la misma vez de Dios de lo que está demandando aquí en medio Cristo es uno que va entre mediando hay un solo Dios pero hay un solo mediador que también cumple con la petición de las demandas o las necesidades de los hombres entonces él satisface la demanda de Dios cuando él está mediando y está también a la misma vez representando a una humanidad caída muerta en delitos y pecados porque él es el único mediador porque él Dios hombre es el único quien puede morir en esa cruz satisfaciendo porque ha sido puesto por el Padre en propiciación por nuestros pecados que es la palabra gilasmos en el griego que es el aplacamiento por medio del sacrificio de Cristo de aplacar la ira de Dios ese es el sacrificio cuando Dios media y a la misma vez como resultado de ese aplacamiento de la ira de Dios en el mediador es que entonces él es el justo el que justifica lo que son de la fe en Jesús entonces esa es una doctrina muy especial también son pilares que tienen que estar en nuestras vidas bien firmes bien entendido también porque aquí debemos de comprender aunque hay cosas que no las vamos a comprender en su totalidad pero hay otras cosas que no debemos dejar de entender debemos de comprenderla como la Dios nos enseña entonces esta salvación que nos está enseñando la palabra de Dios es tanto del Padre como del Hijo y esto por lo que dijimos puesto que Dios es en unidad la unicidad de Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que es el único Dios vivo y verdadero que dijimos que existe como una triunidad y habría muchos textos pero solamente dos pasajes me gustaría que leyéramos para hablar a lo tocante a la Trinidad o triunidad que tocante a sus personas con su personalidad siendo uno en cuanto a ser y tres en personal la Biblia define por muchos lugares y es importante ver por ejemplo en Mateo capítulo número 28 son tres personas distintas que son distinguidas el uno del otro y a la misma vez comparten la misma naturaleza o esencia divina cada persona existe bajo la pura esencia de la divinidad cada persona de la Trinidad las tres personas de la Deidad tienen todos los atributos de la misma Deidad y la misma Biblia que nos enseña que Dios es uno también nos enseña que son tres personas diferentes como Dios es la misma Biblia me gusta mucho siempre usar este versículo en versículo 19 en la gran comisión cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar el Evangelio por todo el mundo dice id pues y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nota que no dice en los nombres personas serían tres dioses dioses uno en esencia pero dioses tres en personas pero tocante al nombre bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo debería de usarse un plural si hubiera la cavidad de que se podía dividir el ser divino de Dios pero no lo hay por último un versículo también con esto concluimos 2 Corintios 13-14 donde aquí se despide el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios y dice la gracia del Señor Jesucristo esta es la persona del Hijo el amor de Dios la persona del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros nuevamente la gracia de Cristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo dice sean con todos vosotros cada uno con su persona y su personalidad tenemos comunión con Dios en cuanto a Dios es uno en esencia pero también somos llamados a tener comunión con 13 personas la comunión con el Espíritu Santo esto es algo imprescindible en nuestros días y no somos cristianos que tengamos comunión con el Espíritu Santo en la dispensación o la era del Espíritu Santo es como que no tiene sentido en el cristianismo por eso es importante entender bíblicamente la doctrina de la neumatología o el estudio del Espíritu Santo y lo que somos llamados es a tener comunión con la persona del Espíritu Santo porque esta es el último o la última etapa dispensacional de la era del Espíritu Santo a del Padre se fue mostrada aunque Dios es una esencia está por todas las etapas son eternos no ponemos un fin pero estamos en la última dispensación porque entendemos que el Padre está en el cielo el Hijo está a su diestra hizo la obra de consumación en la cruz con el consumado es y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo número 3 que cuando venga él se tomara así a sí mismo cada cristiano tenemos al Espíritu Santo entonces cada quien de nosotros debemos entender que somos llamados a tener comunión con el Espíritu Santo no a desconocer no a no saber sino a tener comunión y poder conocer bíblicamente la tercera persona de la Trinidad el Dios Espíritu Santo Dios el Padre Dios el Hijo uno en esencia tres en persona donde cada uno tiene su persona y su personalidad amén pues te damos gracia Dios Dios Gracias por ver el video